¡Lumila, que no me llames más! ¿Qué parte no entiendes de eso? Vos no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. ¿Se puede saber qué te pasa, Lumila? Yo no tengo tiempo para tus jueguecitos, ¿eh? Yo me tengo que ir al teatro. ¡No me podés mentirte escribiendo! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que le digas con detalles qué es lo que vas a hacer. Porque imagino que tenés un plan, ¿no? Hoy es el show y no te queda tanto tiempo, Diego. Bueno, te lo cuento y te callas. Bueno, ¿qué? Contámelo. Entonces quiero saber dónde, cuándo y cómo le vas a romper el corazón a Violeta cuando le digas que le estás más enamorado de ella. Mira, lo voy a hacer antes del show. Va a estar tan afectada que no va a ser capaz de salir a escena. Espero que tú también cumplas con tu parte del trato, ¿eh? Ok. Cuando Violeta esté quebrada arriba del escenario, yo te voy a decir quién es tu papá. ¿Te puedo decir una cosa? Yo no sé por qué estás tan confiada. Yo también te puedo decir que no voy a separar nunca de Violeta hasta no saber a lo suje de mi padre. Pero no lo vas a hacer, ¿sabes por qué? Porque yo puedo conseguir a cualquier otra persona que me ayude a sacar a Violeta del estudio. Ahora vos, ¿quién te va a decir quién es tu papá? Bueno, pues si no quieres que pierda el tiempo, déjate llamarme, ¿vale?